De México, para el mundo, Iyari Iyari, huichol musical. ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Salud, cocinela! ¡Vamparios! 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 ¡Suscríbete! 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 I屁oplanko en Tierra ¡M trifurada! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiste irse en mi tronca bien polarizado Pa' que robian por dentro del negocio que cargo Arriba de mi tronca y muy poco me bajo Mi radio y celular se la paran sonando Mi madre preguntó por qué tanto primero Esta casa es humilde pues como le has hecho Sonriente le dije mi trabajo es ser hecho Si supiera mi madre que a veces No me importa lo que piensa la gente de mí Si lo traigo con pelo de alguna manera ¿Por qué me gusta traerla así? ¿Por qué escucho ese tipo de música? Si es la que me gusta oír Let's see, where's the circle? It's so pretty, huh, Titi? Wow, a flower, yeah, you're so extra Oh my goodness, that wasn't the cool part You didn't see it last I think they were going to help ¿Por qué me vale, 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 me vale todo? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta, por favor? ¿Sí? No, 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 no ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta? You're sorent. ¿En qué clearly the general owner We can listen and they're not the first Takú chiquito ¿ель in-표 de children? Me read it, thank you No me read it I thought you're going to share that after I'm so really good Eh, no! No me read it ¡No, no! No pueden venir No, 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 no. Yeah, you like it? Let me see. Go run through the little woods like a little TV. You look like a crackhead. Oh my goodness. You look like a crackies. You look like a horror movie. When people are just running like maniacs. That's the get out challenge. That's the what? The get out challenge. Oh, hell no. You're supposed to give a tour. I know I am giving a tour. Come. Right here is a wave sport. It usually doesn't have water, but it's just big. But if you go all the way over there where that wall is, it's really deep. I've walked when there's no water, and it's like a building. Really amazing. This is my first time. Yeah, you like it? Really? I love this place. You see over there those water slides? They usually don't turn them on, but they might turn them on at a certain hour. But when it rains, we just go on their menus. I used to be so scared because I didn't know how to swim. And in there, inside that building, right now I'm going to take you back in there, we have like a thing to play like ping pong. Ping pong balls, ping pong balls. Oh, you can play beer pong then. Really? Yeah. And I'm going to give you the whole video. Hmm? Okay? Yeah. Okay, come on. Walk this way. I'm going to sit back here too, but it's too far. I don't want you guys more if you're not trying to swim or anything. If you're just trying to play soccer, I'll do a little trick for you guys. Play balance back there. Dang, this is sketchy for me. My dad put these rocks in his ground when he was a little boy. My dad and my grandpa are here. Tourist mate. Tourist transport. Yeah, I'm a carotter guy. What do you think so far? It's amazing. Yeah? For real strills? Yeah. You really like it? Uh-huh. Here, you want to go on the seesaw with me? Seesaw time. Maybe we're too fat. Just kidding. There's the real seesaws right there. But there's people there. Is it okay? You don't care? Nope. Okay. You're still on that side and I'm still on this side. Nope, these don't work. Look, why are you going to put your butt in this? Here, give me the camera. I'll record since you have a beer in your hand. Ready? Sit, sit. Oh, we both hold each other's weight. Nope. No? Let me see. I'm going to let go. You're going to go down. No, just sit. I'm going to go up. No, don't. Okay, put me down. Put me down. Here. Here, it's my turn. Here. Send the bus. No, here. Ready? I can't. I can't. Oh, shit. You can climb these trees. You can climb these trees. We're so stupid. Oh, gosh. Let's get down there. That's enough. Up here's the gym. We'll do a bathroom tour later. I might not say that. Yeah, they're already in the pool. Coffee, you can look. It's pretty cool. What do you think? You think it's cool? Yes. Okay, come on. Let's go. Okay, let's go. In chat class. It's too hard. 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 Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro pero me cayó bien Me dijo viajar con carretero pero pronto llegara Rodeo que me espera ya Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Le dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sígueme y verás lo que vas a aprender No ves que soy amigo, partícico, molesto, muy gracioso Soy payaso de rodeo Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Y aquí vemos la especie de nativa mexicana savagely eating animal Especialmente el líder del grupo Ese es el que tiene la cabeza brillante Cuidado mientras le lleva su pack En la pieza ¿Qué? Over here Ponen las cosas ahí, se te van a caer al chile Se te van a quebrar Ponlas en un lugar donde, pero donde No, es que no están bien las cosas Voy a guardar Guardalo ¿Dónde dejaste mi vaso? ¿Vale? ¿Lo más te sirvo más? ¿Ese es el de poder? ¿Ese es el de poder? ¿Oye, no déjase el vaso de tu papá ¿Tú están aquí? ¿Tú están aquí? Vete a comer Mario, ahorita esta calientito Oye pues mira, esta, esta, no se de quien sea No la mía yo me la acabé Entonces Juan se refería a su padre No que? No como chilear no? Pues si yo me la acabé Yo venia con mi compadre en la camioneta Tómate esa Yo me traje tu vaso y el compañero ahi esta Ya no le guste la vaso 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 Te sirve la tuya No? Muy buena la vega Espérale porque tu abuelito si tende lleno, se ve sucio y Venga alli Ay para eso No mas que todo el tiempo se previene No le guste la vaso Tiene lleno de coca ni nada Suena Ay mamita voy a ir I got that on tape Tiene lleno de la vaso Pa usted aquí ir a la tienda Yo ahorita voy a ir a mesa I said I got that on tape Pasa un poquito Pasa un poquito Dígalo Burn Un día digan esto para las mujeres No? Nada? No Oye, yo lo voy a traer Pero hasta ratito Uuuu Burn ¡Bien! ¡Bien a hablar con ustedes! ¿Para qué te pones después de la pechita, hijo? ¿Qué pasó, chico? ¿Te pones después de la pechita? ¿Para qué? ¿Puedo dar una otra? Dile, presico, contestale. Dile, pero mureteadas. Fíjate, chico. ¿Qué piensas, baby? Creo que este ice cream es f***ing bomb. ¿Qué hay ice cream? Bomb. ¿Qué hay? Yo tengo uno, también. ¿Qué es peaceful? Pueblo. 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 Recuerda a mi padre, Vitor, para ver el video. Buenas noches. Me ayudó. Ya no te cuento nada. ¡Ey! No me ayude a sentirme, mi casa. Si no voy a sentir... Pasa, no me ayude a sentirme. Ya vas con tu yerno a golletear, güey. No me grabes así Saludes Ahí Ahí está tu abuelita Que ahí está eso Que gracias Muchas gracias Muchas gracias don Manuel Feliz Navidad Feliz Navidad Así Ya dime Pues veme diciendo como casa El pan de chinchota Pues sígueme Nomás me debes de decir Que es la calle La calle Acá salís Sí Y siempre has estado así Sí Sí ¿Cuánto tiempo tienes viviendo allí? Desde 70 ¿Desde qué? Desde 70 Allí vive tu tía Rosa La de Arturo ¿Quieres llegamos para que la grabes? No Así te estoy grabando Watch Yo la aguanta Esta o esa Esta es la casa de mi mamá Que ahorita es de Gioia Y todo esto es de Chela Mi hermana ¿Esta casa es de mi tía Gioia? ¿Y esta de mi tía Gioia? ¿Esta no se vendió? ¿No? ¿No hay nadie en allá adentro? ¿Y si se fueron a la plaza, amiguita? ¿Por qué estaban vestidos? No Hola, buenas noches 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 ¡Así se oye el pueblo! ¡Arriba, México, cabrones! ¡Arriba, se calpecas, pasamos! ¡Vamos, los mergulones! ¡Viva, México! ¡Viva, México, cabrones! ¡Viva, México, cabrones! ¡Viva, México, cabrones! ¡Tú haידo! ¡Nos carezamos mis dialogas! ¡Viva, México, cabrones! ¡Nos carezamos mis dirigentes, con todos los miembros ¡En este caso es sorprendente! ¡Ajá! ¡Papá, papá! ¡Go! ¡Papá, papá! ¡Ajá! Este es el Chuntaro Style Porque canto regamo fin y bailo de Gabilán ¡Ah! Este es el Chuntaro Style Este es el ritmo original Porque canto regamo fin y bailo de Gabilán Este es el nuevo Chuntaro Style Si sigo para arriba digo pigri, pigri, pa Si sigo para abajo digo pigri, pigri, pa Si sigo para abajo digo pigri, pigri, pa Si sigo digo pigri, 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 pa El silencio es la pura sabrosura 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 Este es el Chuntaro Style Porque canto regamo fin y bailo de Gabilán El necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones El necesario amor, que me concedas un segundo de atención Y que sepas que es por acá el poder Seguro que se puede ver En definitiva y definitivamente Voy a extrañar tus besos Tú eras conmigo Y al saber que no hay alguien está vivo Así, se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí, se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más Y es fielo de mi esperanza Y es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca más es olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Ahora no sé que yo quiero saber Que ahora solo hay en el mundo Si te acuerdas de mí Que no hay en el mundo El que no puedo decidir, pues hoy adentro se quedó, como la luz que nunca se apagó, como la noche eterna. La batería, mira, la batería. La batería, mira, la batería. ¡Qué pistolota! La batería, mira, la batería. 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 ¡Gracias! ¿Por qué le mandó? ¿Por qué le mandó? Le mandó un protégete, mi amor ¡Protégete, mi amor! ¡Buen regalo! ¡Buen regalo! ¡Buen regalo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. A mi chiquitita usa guayabera y le gusta gozar. Bailamos bien pegadito, de pronto empiezo a sudar. Siento que me desmayo y no la quiero soltar. Bailamos bien pegadito, de pronto empiezo a sudar. Siento que me desmayo y no la quiero soltar. Chiquitiqui pum, hace mi corazón, chiquitiqui pum, me hace sudar. Chiquitiqui pum, hace mi corazón, chiquitiqui pum, me hace sudar. Cuando me quiere besar, me aprieta de más, el aire se me acaba y no puedo respirar. Cuando me quiere besar, me aprieta de más, el aire se me acaba y no puedo respirar. Y de su mano ya, no me puedo escapar, de los dulces besos que ya me sabe dar. Y de su mano ya, no me puedo escapar, de los dulces besos que ya me sabe dar. Bailamos bien pegadito, de pronto empiezo a sudar. Chiquitiqui pum, hace mi corazón, chiquitiqui pum, me hace sudar. Chiquitiqui pum, hace mi corazón, chiquitiqui pum, me hace sudar. Chiquitiquipum, hace mi corazón, chiquitiquipum, me hace sudar Chiquitiquipum, hace mi corazón, chiquitiquipum, me hace sudar Chiquitiquipum, hace mi corazón, chiquitiquipum, me hace sudar Pa' mi gente de Guanajuato y el Estado de Hidalgo, ¡vamos al Cortés! Chiquitiquipum, hace mi corazón, chiquitiquipum, me hace sudar Chiquitiquipum, hace mi corazón, chiquitiquipum, me hace sudar Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.